Música Gozador me llaman, gozador son yo Me gusta vivir la vida de anticipación Me arrebatan las mujeres y me encanta el ron Y es que yo soy un gozador A gozar me llaman, a gozar ya voy Que vengan lindas mujeres y que traigan el ron Que empiece a tocar la orquesta con un rico rumbón Que voy a dar gozo al corazón Que voy a dar gozo al corazón Gozador me llaman, gozador A mi me llaman el gozador Por eso gozando voy gozador Me llaman el gozador Me gusta vivir la vida La vida de anticipación Gozador me llaman el gozador Me arrebatan las mujeres Y a mi me encanta mi ron gozador Me llaman el gozador Y a mi me llaman el gozador Leila de散 Revolution Me llaman el gozador Y a mi me llaman el gozador Y a mi me llaman el gozador Sele temen que ir muzador Me llaman el gozador Vengan mujeres que aquí llevo el gozador Que empiece a tocar la orqueta La orqueta un ritmo Vengan mujeres que aquí llevo el gozador Que voy, que voy a darle gozo Voy a darle gozo a tu corazón Vengan mujeres que aquí llevo el gozador A mí me llaman el gozador Por eso gozando voy Vengan mujeres que aquí llevo el gozador Gozador, me llaman el gozador Que vengan lindas un baile Y que me traigan Foris, México Gozador, me llaman Gozador, soy yo Me gusta vivir la vida En Camino, sonido feliz, ilumente Y me encanta el rock Y es que yo soy un gozador A gozar me llaman A gozar ya voy Que vengan lindas mujeres Y que traigan el rock Que empiece a tocar la orqueta Con un rico rumbón Que voy a dar gozo al corazón Que voy a dar gozo al corazón Gozador Buenos días para mi amigo Buenos días, perdón, para mi amigo Gozador Emperador latino Buenos días Bienvenido Buenos días también para mi amigo Tomás Molina Gozador Ya el La vida no es mi pasión Gozador Está bien mi amigo Pedro Carvajal Nadie gozador Tomás Molina Me levantan la Santa Cruz Antizapán Buenos días Pedro Carvajal Xochimilco Distrito Federal Nadie gozador Buenos días Estamos iniciando Dele para latinos Emperador Buenos días Que milagro Buenos días Buenos días también para mi amigo Obed Arevalo Obed Arevalo González Cristóbal Alejantepec Buenos días Que empiece a tocar la orqueta La canta un ritmo rumbo Rumbo al 13 de septiembre Y me voy gozador Presentación de la humilde Forza Quien Del petlac Estado de México Centro Cívico El aniversario de sonido Super Gato Participación de Marcelo Rosa Sonido Tibiri Las mujeres que aquí Que vengan Las mujeres que aquí llevo el bol Bien Muy bien Voy mi amigo Venido Boiser Fernando Pérez La familia La familia de mi amigo De sonido Santa Marta Y el caché Y ahí va Familia Tenorio Caracas Internacional El humilde Fori Próximo 13 de septiembre Iniciamos 7 de la noche Puntito 7 de la noche Está para los cabezas Está para la Mera Mera Para la Mera Mera Para los cabezas de Turpetlac Llegó Juanito de Rumba Caliente Juanito de Rumba Caliente Juanito de Rumba Caliente Estamos iniciando Para mi amigo Parcerito de Colombia Jan Pereira Y para las coleccionistas ¿Cómo no? ¿Qué, qué, qué? Padrito Víctor Lanís El gozador Me arrebatan las mujeres Y a mí me encantan Virgo gozador Me llaman el gozador Ándele Tomás Molina Ándele Está para Fernando Para Fer el Bot Cabroso Dele para la niña de la ventana Para Peque La niña de la ventana También para mi amiga Allá en Las Vegas, Nevada Vanidosa 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 Vengan mujeres Que aquí llevo el gozador Que empiece a tocar la aguenta La aguenta un rey por rum Vengan mujeres Que aquí llevo el gozador Que voz Que voy a darle gozo Voy a darle gozo El cabrón Al sonido Forex El imente Juanito de Rumba Caliente ¡Qué milagro! Me llaman el gozo Por eso gozo Te voy el gozador Ven Te voy el fori Es que aquí llevo el gozo Ahí está para mi amigo Nicolás Isla Un saludo para tu papi También para tu mami Donde quiera que estén ¿Ok? Amigo Nicolás Isla Brutulpetlán Mi señor Te voy el gozador Ahí va Gozador Me llaman el gozador Que vengan lindas un baile Y que me traen Saludos amigo Nico Saludos amigo Nicolás Van el gozo Islas A mí me llaman el gozador Todos los grandes sonidos de antaño Ya voy Por su papá La cabeza ¿Cómo no? No recordar Que no se me Tu papi Froso Que nadie le importa El gozador Otro día que vino Trajo a tu hermano a saludarme Me dio mucho gusto la meta Qué tema señores Qué tema se llamó El tema de el gozador Pues vamos Vamos a continuar Gracias 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 Gracias